Tenemos un árbol del cual queremos saber su altura, pero tenemos un río. Entonces, yo me pongo en el extremo del río y mido el ángulo que forma mi vista con la copa del árbol y es 30 grados. ¿Vale? Luego me alejo, por ejemplo, me alejo 20 metros. 20 metros sería de aquí a aquí. Y veo que el ángulo que forma, esto no puede ser 30, vamos a poner 50. Y aquí vamos a poner que son 30 grados. ¿Puedo calcular el ancho del río y la altura del árbol con esos datos? Solo con eso puedo medir cuánto mide el río de ancho y cuánto de alto es el árbol. A esta distancia, al ancho del río, le voy a llamar X y a la altura del árbol le voy a llamar H. Tengo que coger dos triángulos. Primero cojo el pequeño. En el pequeño esto es X, esto es H y este ángulo mide 50. Y luego tengo que coger el grande. Ojo, cuidado, no es esto, es hasta aquí, es rectángulo, todo esto. Donde sé que esto mide H, el ángulo es 30 y esto entero mide 20 más X. ¿Qué razón trigonométrica relaciona los dos catetos de un triángulo rectángulo? Pitágoras no. ¿Qué razón trigonométrica? Hay tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Si no estudias y no te aprendes las fórmulas, luego no puedes hacer los ejercicios. Lo malo es que luego dices... No, tan rápido no, no voy rápido, voy muy lento y muy tranquilo. Sí, sí puedes. ¿Quién dice que no? ¿Qué razón trigonométrica relaciona los dos catetos de un triángulo rectángulo? Escríbelas, seno, coseno y tangente y por lo que vale cada una. ¿Vamos? Es que si no te la sabes es muy complicado. Las tres fórmulas de las tres razones trigonométricas. ¿No? Es que si no te lo has hecho. ¿Está bien? Sí. ¿No? ¿Yo? el de abajo del cateto contigo entonces ¿cuál de las tres es? no ¿cuál relaciona las dos? ¿cuál relaciona los dos catetos? la tangente entonces aquí puedo decir que la tangente de 50 la tangente de 50 es el cateto opuesto a 50 H partido el cateto contiguo que es X y en este grande puedo decir que la tangente de 30 es el cateto opuesto H partido el cateto contiguo que es 20 más X ¿y ahora qué hago con eso? ¿me lo como con papas? no me queda un sistema de ecuaciones que si hago tangente de 50 con la calculadora tangente de 50 es es 1,19 igual a H partido X y tangente de 30 que es 0,577 es igual a H partido 20 más X lo voy a hacer por igualación he puesto esto que son las dos ecuaciones en un sistema y he calculado con la calculadora tangente de 50 el cateto y el cateto Despejo la h de aquí y me queda que h es 1,19 por x y despejo la h de aquí y me queda que h es 0,577 por 20 más x. Y ahora igualos, si esto es h y esto es h, 1,19x tiene que ser igual a 0,577 por 20 más x. Tiene que ser al revés, en vez de mirar para ver lo que tienes que escribir, tienes que escribir y luego mirar a ver si yo lo he hecho bien. Tú tienes que ser la censora de mi trabajo, ir a pillarme a ver si yo me equivoco. Eso no es ni malo ni bueno, eso te mejora a ti en tu trabajo. Y yo me puedo equivocar, así que me viene bien a mí también. Y si yo me equivoco, y tú me lo dices, yo no me voy a enfadar. Porque yo entiendo que tú quieres aprender y hacerlo bien. Y entiendo que yo me puedo equivocar porque soy humano. O puedes ir a mala leche. Te he equivocado, ¡ah! ¡Qué tonto eres! A mí no me importa. Porque cuando alguien te señala algún error, si tiene algo de razón, te está ayudando a mejorar. Ahora, si te quieres deprimir, eso es cosa tuya ya. Esto da 18,82. Ya tengo el ancho del río, que es 18,82. Y la altura es 1,19 por X. Sería 1,19 por 18,82. 22,4. A mí esto me parece mágico.